Es hora de partir Mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir Mar adentro y no voy a esperar Él ya está junto a mí Y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí Y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor Y volver a nacer Quiero decirte ven Y valga es tuya Es tan inmenso el mar Pero yo voy con vos No temo navegar Si está mi Dios En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de Jesús el Señor, el amor de Dios nuestro Padre La comisión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con tu espíritu Al comenzar nuestra Eucaristía, con confianza pidamos al Señor perdón por nuestros pecados Tú que eres el camino que conduce al Padre Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres la vida que renueva al mundo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios nuestro Padre, rico en misericordia Tenga compasión de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Por tu inmensa gloria Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Tu Señor Dios, Rey celestial Padre poderoso Tu Jesucristo, Cordero de Dios Hijo de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra El único Santo Solo tu Señor Solo tu Señor Solo tu Altísimo Tu Jesucristo y Espíritu Santo En la gloria del Padre Gloria a Dios en la gloria del Padre Mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo Mucha paz en la tierra Oremos Dios nuestro Dios nuestro que por la humillación de tu Hijo Levantaste la humanidad caída Concédenos una santa alegría Para que, liberados de la servidumbre del pecado Alcancemos la felicidad que no tiene fin Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo y el Espíritu Santo vive y reina Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Un espíritu entró en mí Y me hizo permanecer de pie Y yo escuché al que me hablaba Él me dijo Hijo de hombre Yo te envío a los israelitas A un pueblo de rebeldes Que se han rebelado contra mí Ellos y sus padres Se han sublevado contra mí Hasta el día de hoy Son hombres obstinados Y de corazón endurecido Aquellos a los que yo te envío Para que les digas Así habla el Señor Y sea que escuchen O se nieguen a hacerlo Porque son un pueblo rebelde Sabrán que hay un profeta En medio de ellos Palabra de Dios Te alabamos Señor Nuestros ojos miran al Señor Hasta que se apiade de nosotros Nuestros ojos miran al Señor Hasta que se apiade de nosotros Levanto mis ojos hacia ti Que habitas en el cielo Nuestros ojos miran al Señor Hasta que se apiade de nosotros Como los ojos de los servidores Están fijos en las manos de su Señor Y los ojos de la servidora En las manos de su dueña Así miran nuestros ojos al Señor Nuestro Dios Hasta que se apiade de nosotros Nuestros ojos miran al Señor Hasta que se apiade de nosotros Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Porque estamos hartos de desprecios Nuestra alma está saturada De la burla de los arrogantes Del desprecio de los orgullosos Nuestros ojos miran al Señor Hasta que se apiade de nosotros Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos Para que la grandeza de las revelaciones No me embalezca Tengo una espina clavada en mi carne Un ángel de Satanás que me hiere Tres veces pedí al Señor Que me librara Pero Él me respondió Te basta mi gracia Porque mi poder Triunfa en la debilidad Más bien Me gloriaré de todo corazón En mi debilidad Para que resida en mí El poder de Cristo Por eso Me complazco en mis debilidades En los oprobios En las privaciones En las persecuciones Y en las angustias Y en las angustias soportadas Por amor de Cristo Porque cuando soy débil Entonces Soy fuerte Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba que estaba asombrada y decía, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿Acaso no es el carpintero el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar unos pocos enfermos, imponiéndole las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo este capítulo 6, inicio del capítulo 6 del Evangelio de Marcos, en el cual Jesús, después de empezar su ministerio, vuelve a su ciudad, donde se había criado. Y esta vuelta es después. Estamos en el capítulo 6. En todo el capítulo 4, Jesús fue enseñando con las parábolas, la parábola del sembrador, y hace unos domingos escuchábamos la palabra de la semilla que crece por sí sola y después la palabra de la semilla del grano de mostaza. Y después Jesús muestra su autoridad dominando sobre el viento y el mar, y después dominando sobre la enfermedad y la muerte, como leíamos el domingo pasado, con la curación de la hija de Jairo y la curación de la mujer que padecía hemorragias. Después de toda esa autoridad, Jesús vuelve a su pueblo, a Nazaret. Y allí, en vez de recibirlo con la alegría de tener un profeta en medio de ellos, se sorprende, se sorprende porque era este Jesús conocido, al cual conocían, el carpintero, hijo de María, y nombran el nombre de sus hermanos y sus hermanas. Hay que acordarse, en el tiempo bíblico, hermanos quiere decir hijo de un mismo padre o de un mismo madre, pero también se usaba el término hermanos para indicar los parientes cercanos. Y el conocimiento que tienen de Jesús, en vez de llevarlos a reconocer la belleza de un profeta que los visita y por eso trae la salvación de Dios, es para ellos motivo de escándalo y se quedan sin fe. Y eso nos indica que la fe es un regalo inmenso, un regalo que hay que cultivar y un regalo que nos pide a nosotros muchas veces sobrepasar las naturales resistencias que podemos tener para reconocer la obra de Dios en medio de nosotros. Y por eso tenemos también el pasaje lindísimo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, que leemos en la segunda lectura. Pablo era un extremo colaborador del Señor anunciando el Evangelio, un apóstol, un enviado, por Dios anunciar el Evangelio. Y dice, y tengo esta espina en la carne que me impide anunciarlo, probablemente fuera alguna enfermedad que aquejaba a Pablo. Y dice, tres veces le pedí al Señor que me la quitara y las tres veces me respondió, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza en la debilidad. Y Pablo dice, por eso voy a gloriarme en mis debilidades. Y acá, tanto Pablo como el mismo Jesús, que no pone su gloria en la enseñanza que hizo lindísima a través de las parábolas, ni en la autoridad que manifestó dominando sobre el mar, dominando sobre el viento, dominando sobre los demonios, después sobre la enfermedad y la muerte, sino que su gloria va a estar en obedecer y entregarse plenamente a la voluntad del Padre que le dice, amá hasta el fin y amá hasta entregar la vida. Esa enseñanza de Jesús que a veces no puede parecer escándalo como les parecía escándalo a sus vecinos de Nazaret, es parte del Evangelio. El Señor quiere salvarnos a nosotros por la locura de un amor que se entrega hasta la cruz. Y eso es lo que celebramos en cada Eucaristía. En cada Eucaristía estamos haciendo presente esa entrega del Señor. Vamos a darle gracias al Señor, pero no solamente darle gracias, sino pedirle que nos abra el corazón para comprender el misterio más hondo del Evangelio, que es Jesucristo, y que es ese misterio más hondo de un amor que se entrega hasta el final. Y sabe que esa entrega es una entrega fecunda. Que el Señor nos conceda comprender con mayor profundidad el Evangelio, recibir al Señor como lo volvamos a recibir dentro de un momento en su cuerpo y en su sangre, y vivir de acuerdo a este Evangelio que acabamos de proclamar. Y profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Samba del grano de trigo 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 Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él, con su obediencia filial recuperamos los dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso unidos a los coros de los ángeles y los santos cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor, santo, santo, santo. Santo eres, en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, le celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad de tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia, que tú has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu, que da testimonio que somos hijos, recemos como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternamente la paz del Señor. Gracias. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y da la paz Felices los invitados al banquete de bodas del Cordero Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Sopla Señor te lo pido Quédate esta noche en mi alma Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor que jamás me separe de ti Amén Sopla Señor en mi vida Y arrancame esta tristeza Sopla Sopla Señor tu grandeza Sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla Señor tu grandeza Sopla Señor en mi oído Sopla fuerte arranca el miedo Pues sin ti me hallo perdido Sin tu luz me encuentro ciego Sopla Señor y hazte viento Y bautízame en tu nombre Llámame a servir maestro Hazme fiel entre los hombres Toma mi vida en tus manos Mis sueños, mi amor, mi todo Mi cansancio, mis pecados Y moldéame a tu modo Sopla Sopla Y bautízame en tu brisa Sopla Renovame en tu sonrisa Sopla Oremos Alimentados con tan grandes dones Te pedimos Padre Recibir sus frutos de salvación Y no dejar nunca de alabarte Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Glorifiquen al Señor con sus vidas Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Si rasgaras los cielos Y desentieras Si rasgaras los cielos Y desentieras Si se cubrirá el velo Y yo te iré Si se cubrirá el velo Y yo te iré La luz de tu mirada Me iluminaría Y en un eterno abrazo Y en un eterno abrazo De amor me consumiría La luz de tu mirada Me iluminaría Y en un eterno abrazo De amor me consumiría Si rasgaras los cielos Si rasgaras los cielos Y desentieras Y en un eterno abrazo Y en un eterno abrazo Y en un eterno abrazo Si rasgaras los cielos